Tu cuerpo me llama Para estar con el hasta la madrugada Y tenerlo envuelto en llamas Ay no lo niegues por favor mami que a ti te encanta Ven y dame una llamada Que esta muy claro me encanta cuando me llamas Porque es evidente y al que tu me extrañas no digas nada Que ya voy para tu cama a hacerte cosas ricas Y que te vuelvas una diabla Esto es pa' mi gata la poderosa Cuando se me pega todo abajo me destroza A ti te encanta cuando yo ningún te rosa Así que mami no te me hagas la loca Porque a mi tu cuerpo me enloquece Que te trepes a mi cuerpo y lo hagamos un par de veces Asústate que llego tu viernes 13 Porque con esto no hago que te desestreses Vendamos fuego en la habitación Enredémonos entre besos y pasión Después será tuyo mi corazón Esta noche perdamos la razón Tu cuerpo me llama Para estar con él hasta la madrugada Y tenerla envuelto en llamas Ay no lo niegues por favor mami Que a ti te encanta Ven y dame una llamada Tu cuerpo me llama Para estar con él hasta la madrugada Y tenerla envuelto en llamas Ay no lo niegues por favor mami Que a ti te encanta Ven y dame una llamada Si yo te dijera de que manera ella se me pega Solo te puedo decir que ella mueve las caderas Esa nena tiene demasiada candela Cuando vamos a la playa lo hacemos hasta en la arena Toda la noche entera Dándole a mi morena Deja fluir toda esa rica vena Siente como tu cuerpo se libera Cuando estás conmigo Se te olvidan todas las penas Porque a ti te encanta el dinero Y cualquier sinónimo visto Como ejemplo el pisto Mi hermano Eso es lo de menos Porque a esa gata Desnudita yo la he visto Vendamos fuego a la habitación Enredémonos entre besos y pasión Después será tuyo mi corazón Esta noche perdamos la razón Tu cuerpo me llama Para estar con él hasta la madrugada Y tenerla envuelto en llamas Ay no lo niegues por favor mami Que a ti te encanta Ven y dame una llamada Tu cuerpo me llama Para estar con él hasta la madrugada Y tenerla envuelto en llamas Ay no lo niegues por favor mami Que a ti te encanta Ven y dame una llamada Johnny Goon The Boss Company Records WCC CMC Tu sabes que con esta vamos pa' la calle Yeah Rock Manager 502 502 502 Sony Goon Gracias por ver el video.